Bueno, yo creo en todo lo que usted nombró, creo en la experiencia, creo en la juventud, creo en la madurez, en jugadores maduros, jugadores ya con una edad avanzada, yo creo en todo eso. Si se puede dar una combinación de todo eso, la verdad que sería lo ideal. Y creo que tenemos todo como para que se dé esa combinación. Yo creo que vamos a asumir el compromiso con Venezuela con total responsabilidad, sabiendo que es un rival, una selección importante, que ha hecho una buena eliminatoria, que ha intentado hasta últimas fechas tener posibilidades de poder clasificar, y que es una selección con buenos valores. Y esencialmente, bueno, tratar de entregar lo máximo y sacar el partido adelante, porque bueno, siempre cada presentación de la selección necesitamos dar lo máximo como para poder alcanzar un objetivo. Es el comienzo, y bueno, como tal comienzo siempre es importante arrancar bien. Respecto a la otra pregunta de la Capitanía, no es algo que tengo resuelto por el momento, tomar estos días, hablaré un poco con los muchachos, pero es algo que no tengo resuelto todavía el tema de la Capitanía, ¿no? Lo de Pizarro, bueno, seguramente él tendría expectativas como para estar en la selección, y bueno, debido a un inconveniente no pudo venir. Entonces, nosotros particularmente lo lamentamos, ¿no? Porque, por supuesto, me hubiese encantado conocerlo y que participe de esta convocatoria, pero no pudo ser, lamentablemente. Entonces, ya se verá en otra oportunidad, y obtener la posibilidad de nosotros viajar en algún momento como para conocerlos, a los muchachos en general que juegan en el exterior. ¿Cobre algún reemplazo a su nombre, no? No, o sea, ya está la lista de no mediar ningún inconveniente, de no subsistir ningún inconveniente, son estos muchachos que viajarían a enfrentar el primer partido con Venezuela. La pregunta del profe de Franco de Navarro, bueno, no voy a entrar en detalles, o sea, no opino de mis colegas, no opino, o sea, respeto la opinión de todos, pero no entro en detalles, ¿no?, de poder entrar todo lo que sea una polémica. Respeto todas las opiniones, pero bueno, es la lista que dimos nosotros, ¿no? Bueno, un criterio, primero esencialmente el gusto mío, ¿no?, el gusto nuestro de la selección, o sea, hay jugadores que por ahí a lo mejor no vamos a coincidir en el gusto de ustedes, o de algunos otros colegas, o de la gente, y de pronto nos gusta a nosotros. Entonces, utilizaremos lo más aproximado al sentido común, o a lo que pueda ser el beneficio para la... siempre apuntando al beneficio de la selección. Entonces, ahora no tengo... o sea, no se tiene que tomar como parámetro que el mejor equipo tenga convocados en la selección, o sea, porque puede ser un gran equipo en función de equipo, pero bueno, uno entiende de que por ahí a lo mejor para determinada función hay otro jugador que pertenece a un equipo que no está haciendo una gran campaña y de pronto nos gusta a nosotros. Bueno, eso no se debe tomar como parámetro, ¿no? De todas maneras, aceptamos cualquier tipo de inquietud, o crítica, o opinión, que me parece que está dentro de lo razonable, o sea, la selección un poco es la opinión de todos, así que entendemos que es así, así que va a ser muy difícil que de pronto coincidan con las convocatorias en la mayoría de los casos, ¿no? A veces esas cuestiones en general se puede llegar a no coincidir. Y quiero ese compromiso, estamos buscando ese compromiso de parte del jugador peruano, ¿no? Que tome conciencia de que si no hay una convocatoria, puede haber una convocatoria en futuro, que este es un camino largo, pero esencialmente lo que voy a tomar como parámetro, lo que me interesa a mí es el compromiso del jugador, ¿no? Necesito, necesitamos ver ese compromiso, ese deseo de participar y estar en la selección, ¿no? Permanentemente, más allá si es convocado o no convocado, uno tiene que ver eso que realmente es tan importante y que es un sentimiento en definitiva, ¿no? Me parece que ser tenido en cuenta por la selección, estar en la selección, o tener una posibilidad en la selección, me parece que no se da todos los días, entonces nos gustaría ver ese sentimiento en todos y que nazca de todo jugador peruano ese sentimiento por querer estar acá, ¿no? Me parece que eso es lo más lindo que pueda haber, así que quisiera llamar esto a hacerlo público y, bueno, y que más allá de las opiniones de diferentes gente o del medio o de todos, lo que me interesa es la opinión del jugador, la actitud del jugador, el deseo del jugador de poder estar aquí en este lugar, ¿no? Entonces eso es lo que más me puede llegar a gratificar. Bueno, ganar me deja tranquilo, o sea, poder sacar este partido adelante me dejaría bien, pero hay un rival que es una selección importante que tenemos que enfrentar y que tiene grandes jugadores, pero más allá de todo eso creo que debemos sacar un buen resultado y un buen rendimiento, ¿no? O sea, a eso apuntamos.